Las jornadas que faltan para acabar la semana se prevén soleadas acompañadas por nubes altas hasta la jornada del domingo que será nublada. En el comienzo de la próxima semana el sol y las nubes irán acompañados de precipitaciones. Las temperaturas aumentarán hasta los 28 grados el sábado para después ir descendiendo y quedarse en 23 en el caso de la temperatura máxima. La mínima por su parte ascenderá hasta los 12 grados del sábado e irá descendiendo hasta los 9 del próximo lunes. Respecto a las rachas de viento de estos días llegarán a soplar con intensidades de 30 kilómetros por hora. Hoy la jornada sigue con sol y nubes para el resto del día. Los termómetros han registrado la temperatura máxima de este jueves en 22 grados y la mínima en tres. Las rachas de viento son de 10 kilómetros hora de componente sureste. Mañana viernes amanecerá con sol y nubes altas siendo la previsión para todo el día. El mercurio notará un ascenso cifrando en 26 grados la máxima y en 8 grados la mínima. Las rachas de viento serán de 25 kilómetros hora de componente sur. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.